Muy buenos días a todos, hoy preparamos té de anís. Para hacer este té vamos a utilizar una taza de agua hirviendo y una cucharadita de semillas de anís. El anís se utiliza para mejorar la digestión, alivia los gases, el dolor y los espasmos intestinales. Colocamos el agua en un hervidor y la llevamos al fuego. Una vez que el agua comience a hervir, apagamos el fuego y le vamos a agregar una cucharadita de té de semillas de anís. Lo dejamos tapado durante 10 minutos y luego lo vamos a colar y servir. Una vez que pasaron los 10 minutos, lo colamos y ahora lo tomamos. Si ustedes quieren le pueden agregar una cucharadita de azúcar o edulcorante. Ahora los dejo y nos vemos en el próximo video. Chau chau. ¡Gracias!